Música Hola gente sean bienvenidos nuevamente al canal yo soy Jesus Geeksto El día de hoy como puedes ver en el titulo te voy a hablar de la posible salida de la Natsuno Taizai en Netflix en latino Muchos me preguntan en los comentarios pasados sobre la Natsuno Taizai y la pregunta es muy recurrente Y me preguntan si va a salir en simultaneo el 9 de octubre en Netflix en español latino La respuesta es no lo se y también un 90% tendiendo a un no ¿Por qué? Porque hay que hacer cálculos solamente Si la temporada dura es de 12 capítulos Solo hay que hacer cálculos cada capítulo se emite cada semana 4 semanas es un mes 4 por 3 12 Mínimamente tardaría 3 meses en emitirse una temporada de 12 capítulos Ahora tendiendo a ser 24 capítulos sería el doble sería 6 meses Medio año y eso si no hay paros Es decir si no hay Si no hay un corte de tiempo entre cierto capítulo porque hay festividad O porque hay descanso El estudio se toma un descanso etc Tendiendo vamos a dejarlo a 7 meses en último Entonces tardaría 7 meses 7 meses en emitirse en Japón Si se estrena en octubre 9 del 2019 sería octubre Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo del siguiente año Estaría terminando la emisión de la tercera temporada de la Natsuno Taisai En caso de contar con 24 capítulos Ahora, ahora Después de terminar la emisión en Japón Se tiene que llevar a cabo el doblaje y la distribución pertinente a los países En este caso Netflix no es la creadora original de Natsuno Taisai Sino que es la distribuidora oficial de Natsuno Taisai Es por eso que solo se transmite por Netflix y no por Crunchyroll Es decir, Netflix tiene los derechos de Natsuno Taisai de distribución La licencia para poder doblarla y para poder transmitirla Entonces estos procesos de doblajes no son sencillos Toman su tiempo Y ciertos procesos se llevan entre 4 a 3 meses Lo estoy diciendo al aire ¿Por qué? Porque con las temporadas pasadas más o menos ese fue el tiempo que se llevó a cabo Muchos dicen que Oh Jesus, es que terminó la temporada en Japón y después salió en Netflix Es mentira Siempre se termina de emitir en Japón Y ya una vez terminada completa la temporada Se manda todo el material acá a México o al lugar donde se vaya a doblar Entonces, una vez doblada, ya una vez doblada, bien trabajada Se da otro pequeño lapso de tiempo quizá para hacer la promoción de vida La promoción de vida es decir sacar trailers, sacar posters, hacer marketing prácticamente Para que te den la señal de que la serie se va a emitir en dicha plataforma Y pum, te lanzan de lleno la temporada Porque así es Netflix Netflix en sus mayorías de animes Todos los lanza de golpe Son muy pocas las series que va sacando semanalmente Capítulos Y en este caso se dan más con series estadounidenses O series por así decirlo Live action No sé cómo se pronuncie Perdón, no es cómo se pronuncie Sino cómo se les llame a ese tipo de series Y bueno, es prácticamente esto aclarar el asunto Porque mucha gente me llega con esa duda Y espero y el video lo puedan compartir para que se entere más gente en sí Y no se queden con esta duda de cuándo va a salir Si va a salir en simultáneo Es muy poco probable que lo haga Por la simple razón de que todo tiene un proceso Y así se ha dado con las temporadas pasadas Disculpen, las temporadas pasadas ha sido igual Y es el proceso prácticamente que te acabo de contar ahorita Y es eso, prácticamente solamente para eso estoy grabando el video Y nada Aquí abajo te dejo mis redes sociales Para que vayas y me sigas Para que vayas y le des like Y todo lo que se tiene que hacer con las redes sociales Sígueme en Instagram Que ya casi Bueno, no, ya pasamos los mil seguidores En Twitter casi no estoy activo Pero por ahí voy a andar En Facebook ya casi llegamos a los 6800 No me acuerdo que hay 17 mil también seguidores Y nada, así que vete para que esta comunidad siga creciendo Y sigamos trayendo este tipo de contenido al canal Noticias, historias, reseñas y todo Por aquí voy a andar todavía El tío Jesus va a tardar un buen rato más Así que sin nada más que decir Yo soy Jesus Geeksto Y nos estamos viendo hasta un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!